¡Suscríbete al canal! Me dejaste abrazado de un pose, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me locuraste Ya muy noche me fui de la esquina, a tomarme metí a una canetina Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo sus penas Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y en la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve Ya no siga, me diga llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije su nombre, dirección y en la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero otra copa no sirve Y ya no siga, me diga llorando, que es la misma que estuve esperando